Buenas noches, a continuación algunas de las noticias que registramos hoy en Cmóvil, el servicio informativo de Claro y CMI. Comenzamos. La dirección de bomberos de Bogotá ha reportado 215 emergencias relacionadas al incremento de la velocidad de los vientos. Durante la mañana de hoy, por lo menos 15 árboles cayeron en diferentes localidades de la ciudad. En la calle 37 con avenida Caracas, un árbol cayó e impactó dos buses de Transmilenio. Cerca de 300 habitantes de calle antiguos ocupantes del Bronx se tomaron el caño de la calle Sexta con Carrera 30 en Bogotá, luego de una operación adelantada por las autoridades para evitar que se instalaran en el sector de la estanzuela. Un bus que cubría la ruta Bogotá-Cali perdió el control y rodó por un abismo en la vía La Línea, en el sector conocido como Cansa Perros. Por lo menos cuatro personas murieron y 24 resultaron heridas. Mañana la plenaria del Senado decide si adelanta o no el juicio político contra el magistrado Jorge Pretel, acusado de haber recibido aparentemente 500 millones de pesos para favorecer a Fidu Petrol en una tutela. Es un trámite procedimental para que se acepte o no el informe que trae la comisión instructora. El único trámite procedimental que va a hacer el Senado es decidir sí o no. El contralor Edgardo Maya denunció que algunas mafias se quieren apropiar de los recursos destinados para la reparación de las víctimas. Por su parte, el ministro de Hacienda aseguró que dentro del presupuesto general de la nación para el 2017 está asegurado el rubro para atención de víctimas. Hay 12 billones de pesos que están presupuestados para el 2017 para las víctimas del conflicto. Ampliación y desarrollo de estas y otras noticias en cmi.com.co. Recuerde seguirnos en arroba cmi la noticia. Feliz noche.